Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 8 de mayo Beata Clara Fey Clara Fey nació en Aquisgrán, Alemania, el 11 de abril de 1815 Perteneció a una familia acomodada, de gran sensibilidad social Por esto desde niña su corazón sintió la necesidad del pobre y el deseo de ayudar Vivió una época de grandes problemas sociales Que surgían en su ciudad natal debido a la creciente industrialización Por ese motivo muchos padres de las clases pobres Se iban a trabajar a las fábricas Y dejaban en gran abandono a sus hijos Fue en su casa paterna donde Clara Empezó a conmoverse ante la miseria de los niños que trabajaban por las calles Rodeados de vicios y sin cuidados ni educación Oía como su hermano Andrés, sacerdote Conversaba con sus amigos sacerdotes Sobre las miserias de Aquisgrán Y la necesidad de remediarlas Clara observaba la vida de Aquisgrán Su ciudad Desde la perspectiva de una persona socialmente bien situada Ya desde la juventud La madre de Clara Había enseñado a su hija a prestar atención En lo que ocurría en su entorno Particularmente en las transformaciones sociales Que se estaban llevando a cabo en Aquisgrán Debido a la industrialización de los comienzos del siglo XIX Ante esta situación Concibió el ideal de hacer algo por estos niños Y con un grupo de amigas Abrió una escuelita Allí los niños aprendieron a rezar A leer y a escribir Y a hacer obras manuales Pero pronto se dio cuenta Clara Que la escuela era insuficiente Para prestar una ayuda efectiva Y resolvió reunirse con sus amigas En comunidad religiosa Para poder brindar un hogar a los niños pobres Así El 2 de febrero de 1844 Nació la congregación de las hermanas del niño Jesús pobre Institución que tiene como tarea Educación cristiana de la niñez y de la juventud Y asimismo La ayuda a los niños y jóvenes en sus necesidades A esta misión que la madre Clara expresaba En las palabras Conducir los niños a Jesús Consagran las hermanas su vida Su trabajo Y su oración El mejor legado de Clara Fe y a sus hermanas Y a sus educandas Es su rica espiritualidad Sintetizada en una frase del Evangelio de San Juan Permaneced en mí Para Clara Lo decisivo era permanecer en el Señor Con todo su ser Y su quehacer Para lograrlo Buscó caminar en la presencia del Señor El medio para conseguirlo Fue lo que llamó sencillamente La práctica Que fue el instrumento para caminar Hacia la interioridad Hacia una vida en Cristo Con Él Y para Él Obrar que se resumiría en Todo por Jesús Por Jesús solo La Eucaristía es para ella El eje de su constante diálogo Con el Señor Una parte de su tiempo Lo dedicaba a prepararse Para recibirlo en la Eucaristía Y el resto Para agradecer su visita Clara Fe y Fue un alma eucarística Propuso a sus hermanas Un camino de espiritualidad eucarística Que les ayudara a vivir diariamente En la presencia de Dios Con el combate cultural de 1871 Conocido con el nombre de Culture Camp Se expulsaron los religiosos De las escuelas estatales Las hermanas se vieron enfrentadas Al más duro reto ¿Cómo y dónde deberían Continuar su misión? La floreciente comunidad Con sus 600 religiosas Amenazaba con naufragar Entre 1872 Y 1877 Se cerraron 18 casas Y se fundaron 7 nuevas En Inglaterra Francia Bélgica y Holanda En Simplebelt Holanda Se erigió la nueva casa Madre General Casa Loreto En 1887 Se permitió a las comunidades Religiosas dedicadas A la educación Volver a Prusia Las hermanas regresaron A Alemania Sin abandonar las filiales Fundadas en el exterior La madre Clara Murió el 8 de mayo De 1894 En Simplebelt Holanda A la edad de 79 años Su obra se ha extendido Por todo el mundo A través de múltiples obras Que buscan servir a Jesús En los niños y jóvenes Especialmente los más necesitados Las hermanas del niño Jesús pobre Recibieron el decreto De alabanza del Papa Pío IX El 11 de julio de 1862 Y la aprobación final Del Papa León XIII El 15 de junio de 1888 En 1924 Abrieron su primera sucursal En los Estados Unidos Luego en Indonesia En 1932 Y en Colombia En 1938 Las hermanas del niño Jesús pobre Se dedican a la educación cristiana Y a la educación de los jóvenes Incluso en centros médicos Pedagógicos para discapacitados Están presentes en Europa En Austria Bélgica Alemania Letonia Luxemburgo Holanda Reino Unido Y España En América En Colombia Y Perú Y en Asia En Indonesia Y Kazajistán La sede principal Aún está ubicada En Simplebelt Holanda Al 31 de diciembre de 2008 La congregación tenía 545 monjas En 64 casas El 4 de mayo de 2017 El Santo Padre Francisco Autorizó la promulgación del decreto Reconociendo un milagro Obrado por Dios Atribuido a la intercesión de Clara Fay Fue beatificada el 5 de mayo del 2018 Por el Papa Francisco Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre Amén Amén